Guadalajara Dicen que soy hombre malo, malo y palado el licuador No me quieres nada, pero yo por ti me muero No se despierta mierda, me despierta de mis sueños Pero se ha equivocado, porque yo de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras me quiero Ya te adoré, yo olvidarme no puedo Y yo y muores el día de tu sueño De vernos a cantar Tiendes a la mañana, que te vengo hasta la tarde Venimos todos a gusto y placer a la fe Felicidades En el día de naciste, nacieron todos los machos Y en la final del bautismo, cantaron los mis sueños de ellos Y en la final del bautismo, cantaron los mis sueños de ellos Y en la final del bautismo, cantaron los mis sueños de ellos Y en la final del bautismo, cantaron los mis sueños de ellos Y en la final del bautismo, cantaron los mis sueños de ellos Y en la final del bautismo, cantaron los mis sueños de ellos Y en la final del bautismo, cantaron los mis sueños de ellos Y en la final del bautismo, cantaron los mis sueños de ellos ¿Y en el bautismo? Así que esto, tenéis un solo Vienen bajando No llores Porque Cantando se alegra Que el ritmo Los corazones ¡Háblame ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! Cantando No llores Porque cantando se alegra Que el ritmo Los corazones